Pues voy a hacer un maquillaje este sábado y estaba acomodando todas aquí mis Estaba acomodando mis maquillajes y todo Aquí tengo pues todas mis cremas, mis polvos de maquillaje Y luego pues aquí tengo lips Aquí tengo mis Esperen, déjenme bajar la música Mis bases de maquillaje No son todas, pero la mayoría o las personas que maquillo pues son morenitas Rara la vez cuando me toca alguien pues Bueno, aquí tengo mis Pues para la ceja, pestañas ¿Cómo se dice? Mis sombras y mis primers Y mis selladores de maquillaje Ahí tengo todas mis brochas chicas Y donde cargo mi maquillaje es porque ¡Ay, güey! Espérenme Pues aquí tengo mis polvos y Polvos Tengo que acomodar todo Aquí tengo mis cositas para el cabello Tengo ahí beauty blenders Y mis brochas Y mis brochas Estoy aquí lavar del baño Ya lavé el baño Ya lavé el sil Ya todo limpiecito Este, voy a lavar la tina súper rápido Y este Y pues sí chicas Ya lavé el sil Y pues Buenas tardes Somos mujercitas Así que hay que tener una casa limpia Hola chicas ¿Cómo están? Vine otra vez aquí a la casa de mi mamá Traigo lo mismo que hace dos días chicas Y Vine a A llevarla a la tienda Y También pasé a Empecé a tomarles un cafecito Ya saben que soy adicta No manches No manchen He tomado café Anyways Este Vine de la casa de mi mamá Ahí andaba Tomándome un cafecito Y me Fui a lavar una ropita No he atendido la cama chicas Desde que llegué de trabajo No he estado aquí en la casa Este Así que sí chicas Las miro Voy a ir al gimnasio Porque Me va a dar un buenada Y no voy a ir Así que me voy a ir ahorita Las miro en un ratito Para venir a atender este Esta camita Chicas ¿Qué creen? Venimos aquí En la freaky En la freaky En la freaky ¿Qué creen? No voy a ir a la freaky No van a ir a la freaky Chicas No van a ir a la freaky Chicas Chicas Vinimos al Olive Garden A cenar Con las niñas Vinimos a cenar Algo rico Hoy es viernes Y decidí comer Bueno Decidimos Comer algo Algo delicioso al y garden al blog del día de hoy hoy es sábado 23 creo 24 y voy rumbo al trabajo y a ratitos les cuento pues que creen ya mi dinerito para el día de hoy ya esté pues el maquillaje ya todo bien voy a guardar mis cosas y lavar mis brochitas pues que están sucias y es nomás este me a esterilizar pues todo a ponerle para que se limpie bien y las miro las miran un rato chicas muchachas hoy es domingo y les voy a hacer una comidita a mis niñas este no les gusta pero esto lo voy a hacer así para la casa voy a hacerles unos poquitos de pescado con una confinita con una sopita y un invento que voy a hacer que no invento que voy a hacer lo mire en el vídeo de hortensia es una espagueti verde y vamos a ver cómo me sale pero sí muchachas es lo que estoy haciendo y ahorita las veo estoy tomando un cafecito es la una de la tarde y no he ido al gimnasio y no he ido al gimnasio chicas voy a ir al rato entonces la música chicas buenas tardes hoy es domingo voy por la baby trabaja misma blusa de ayer porque está bien cómoda pero que les iba a decir el día está súper súper feo está lloviendo bueno chispeando pero de todos modos hice de comer ahorita creo que vamos a ir a agarrar un postrecito para las niñas pero sí muchachas la gente me mira como loca cuando me ve porque dicen está loca qué onda está el día súper nublado fríecito y yo con mis pinches lentes a todo lo que da sí mañana hay que creen chicas que creen muchachas que creen este mi mamá ayer me regaló este me regaló me regaló y que creen chicas ayer pues ah hice un maquillaje y si mañana lunes me vuelvo a tomar mi malteada chicas le traté de cambiar o sea de malteada a a comer saludable en las mañanas chicas pero no no me hallo no me hallo no me hallo este y y si este no 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 me gustó por la baby que creen no les había contado todo el chisme pero les había dicho que me vendan un ticket y así y dejen agarrar así el el chisme pues ya les había dicho que me habían dado un pinche ticket y todo y dije ay wey pues va a estar baratito no me van a creer con lo que me pinches salieron chicas hasta me duele la pinche cabeza nada más de pensar en 500 dólares no tengo 500 dólares y pues me toca la corte el día 5 6 de junio 5 pues es miércoles 5 de junio y estoy así como de aguitada slash preocupada porque dijo de dónde voy a sacar esos 500 dólares qué onda qué está pasando aquí yo vi pinche chismosa así y estoy así como de qué hago es que es un chingo de feria chicas es un chingo de feria y como que no pues como que no hay verdad y les digo una cosa tuviera así extra dinerito si me salieran trabajitos así más de maquillaje en los dos por tres lo pago pero sí y estaba mirando el vídeo de hortensia j vlogs que no manchen estaba mirando que a ella le dieron tres tickets en un mes y yo así de no inventes qué suerte qué suerte qué suerte qué suerte hay hortensia y si éste hay que le ven suspendido a la licencia y yo si no inventen y cuando dijo que le ven suspendido a la licencia dije no manches tres pinches ticket pero si chicas ya llegué aquí a mi destino ahorita las veo mirando la película como 45 de la mañana chicas buenos días ahorita estoy alejando aquí la cocina voy a hacerle de comer un desayuno a la baby y yo me voy a hacer mi snack van a hacer unos a unas claras de huevo y así pero también estoy recantando porque hay un mugrero déjenme enseñarles todo el mugrero que tengo voy a llenar mi galoncito de agua hoy empecé otra vez mi ya me tomé mi maltea de la mañana es mi galón de agua voy a poner los trascos donde tienen que poner y ahorita las veo ya le hice aquí uno a la baby tengo un cafecito para mí y éstas para mí son cinco claras de huevo con 23 pedacitos de tocino de 30 calorías cada uno y la mitad de un aguacate ella también tiene lo mismo así que es su desayuno de ella así que las miro en en un rato ya cuando haga mi comida el suelo de mi lonche ya agarré un atún con la puntita nada más de la cuchara entonces hay poquita de mayonesa y eso es todo lo que voy a comer vamos a mirar una película bueno llegué aquí a la casa de mi hermana y chequen esta mesita me encantó y le dije que si algún día me lo quiere vender que me lo venda mi hermana me está enseñando que como organiza su baño chequen me encanta me encanta me gusta me encanta chequen todas sus vitaminas me encanta eso me encanta eso chicas ya se trae una mesa de ayer y de anterior porque me gusta y aquí traigo agua bueno ahí tiene agua y miren todas sus cositas ahí abajo cositas femeninas somos bien organizadas november como en novembro enseñando primero si alguien quiere llevar tu caucho dime mi hermana me metió un caucho ¿cuánto? 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 ya sé nada don't live in fear chorizo cuando si hay una emergencia agarra los pofeles y vamos nomás que cuidado que no te vaya a pegar aquí te abro toda la pinche cabeza ay que chido lo compró la target yo me quiero comprar bueno pues aquí estamos venimos al gimnasio chicas buenas noches ¿cómo están? hoy es déjenme ver hoy es miércoles 29 de mayo acabo de llegar del gimnasio chicas ¿pueden ver mi cara? está súper roja voy a atender mi cama porque llegué del trabajo y no la atendí espérenme tantito siempre les digo eso y me voy a quitar la chamarra hice 40 minutos chicas hice 40 minutos les digo por qué porque no sé me duele mucho me duele mucho mi muñeca y no el chiste es de que ahorita me voy a tomar mi malteada chicas el chiste es de que me voy a tomar mi malteada y voy a atender la cama y les quiero enseñar algo súper este súper rico para que hagan de snack chequen la cara algo rico que hagan de snack con caras de huevo y chile perón o algo así pero sí déjenme prenderla ok ahorita en un ratito las miro